¿Necesitas un taxi? Ahora puedes pedir taxi desde tu PC, tu teléfono móvil o tu red social favorita. Solo tienes que darte de alta en www.etaxi.es Recibirás un e-mail para activar tu cuenta y todo estará listo para empezar a utilizar el servicio. Es muy sencillo. Puedes pedir taxi a través de nuestra página web de forma cómoda y práctica. También puedes enviar un SMS con tu dirección al 25300. Y si estás a la última, preferirás descargarte nuestra aplicación gratuita para tu teléfono móvil. E-Taxi localiza tu posición y te envía el taxi más cercano. En todo momento conocerás cuánto tiempo tardará y a qué distancia se encuentra tu vehículo. Y cuando el taxi ha llegado, te avisamos. Fácil, ¿verdad? E-Taxi. La nueva forma de pedir taxi.